hola a todos bienvenidas a mi canal soy betsy hoy les traigo una súper reseña y primera impresión de la nueva foundation de rihanna de 20 beauty y bueno la conseguí ayer de la tienda y fue un horror la tienda estaba súper llena había muchísima gente no había muchos tonos y no yo no hice color match con una muchacha de allí yo sola busqué el tono porque estaba súper bien a la tienda y entonces que me fui con el tono 220 y esperemos que me quede y bueno quiero que me acompañen a abrir el producto y calarlo por primera vez no lo he abierto está sellado de arriba y espero que me quede bueno así es la botellita viene en un vidrio medio frosty está muy elegante el pomo y trae una onza 30 a 32 mililitros una 11.8 y es casi básico para una foundation normal y en el website de sephora dice que es de mediana a total cobertura y que es para todo tipo de pieles y tiene un terminado en mate bien dicen que tienes que prepararte y humectar tu piel antes de aplicar de lo que ya lo hice me puse mi humectante me puse mi primer y me puse estas gotas para salir para piel seca que yo sufro mucho de piel reseca así que ya está mi piel lista para que lo aplique y también el producto me costó 34 dólares y déjenme decirles un poco de lo que dice el website de sephora de la base que es una base suave mate de larga duración con una cobertura que puede ser construida de medio a completo es una gama de tonos que pueden dividir en límites así que tiene 40 tonos rihanna quiso que todo tipo de pieles tuvieran el acceso y el tono correcto para su piel así que vamos a calarla en el website dice que tienes que batirla muy bien y trae una pompita y me voy a aplicar 2 y con un lado en un lado voy a usar vivir y en el otro lado voy a usar una brocha kabuki dice que empieces de adentro hacia afuera no me cubre nada déjeme calar el otro lado con la beauty sponge se seca súper rápido así que tiene uno que trabajar muy rápido con ella vean qué rápido se seca lo que tengo aquí en la mano está ya casi seco bueno si es de cobertura mediana voy a aplicar otra tapa para ver si hace el full coverage total así es como se mira pero si está mate el terminado déjeme ver cómo se siente dice que dejemos un poquito para que se seque voy a calar la otra y así es como se mira con dos capas no se siente pastosa y nos no se siente tampoco súper grasosa pues obvio es un terminado mate ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicarme el concealer para ver qué tanto que también se mezcla y se revuelve con la base este es el tarte déjeme enfocarles para que vean cómo se me movió un poquito cuando me aplique el concealer y me estaré aplicando mi polvo translúcido para sellar bueno voy a dejar que mi polvo se selle y voy a ir a terminar de maquillarme y ahorita regreso y bueno ya terminé de maquillarme bueno voy a dejar que pasen las horas para ver cómo va mi maquillaje cómo se está mirando qué está pasando si sirve o no sirve si me gustó o no me gustó también vamos a hacer la prueba del flash para ver cómo se mira con flash así que vamos a ver el transcurso del día cómo se me mira acompáñenme ay esto estoy dándoles un favor de mi maldita ya son casi tres horas de que la traigo aplicada y como miran está oxidada se me mira el parche como anaranjado se nota nada puse la foundation eso no me gusta pero no se ha movido nada del lugar pero se mira acceder todavía está en su lugar pero vamos a ver más al rato como me queda hola amigos ya son más de las 9 de la noche ya salí sudé me expuse al calor al frío al aire fuimos a la feria comí y mi maquillaje todavía está ahí la verdad que estoy súper impresionada yo la verdad pensé que este maquillaje no me iba a servir para nada a pesar de todas las reviews thank you son las 10 14 de la noche me lo aplique como a la una y media dos y todavía lo traigo puesto estoy súper súper show si alcanzan a ver la única parte que tengo mi maquillaje que se me quitó fue donde sudor que es toda la corona aquí todo aquí donde yo me tallaba sin sudor pero en las mejillas en los cachetes en la nariz y aquí todavía no tengo voy a enfocar para que puedan ver de lo que estoy hablando estoy hablando esto ya se me a mí yo tengo este problema siempre se me cae todo lo del delineador y de el rímel aquí ya se empieza a desparramar poquito ya si se fijan traje lentes y no se me marcó y si estoy impresionada si me gustó y ahora quiero hacer la prueba final que es el desmaquillador para ver qué tanto se nota voy a usar estas pollitas de china y la mitad de mi cara me la voy a desmaquillar para ver qué tanto maquillaje o sea tengo todavía en la cara y que tanto no la diferencia se alcanzan a ver de estas son ya más de ocho horas puesto y salí toda la cosa no hubiera una feria caminando sudando yo pensé ya que me dicen vamos a la feria voy a echar a arruinar mi vídeo que estoy haciendo pruebas de fórmula porque yo soy bien sudona y no de hecho si lo ahora si lo desquite y lo puse a prueba porque yo soy muy sudona y normalmente con el sudor mucho se me cae todo el maquillaje pero esta vez estuvo puesto mucho wow alcanzan a ver hasta mi highlight todavía así que esta base es súper no lo voy a devolver y no lo voy a cambiar si me gustó de hecho si te las recomiendo chicas a mí en mi opinión personal si me gustó estoy estoy en shock con la mitad de mi cara que es todavía tengo todo el maquillaje puesto así que ustedes son testigos de esto así que espero que les haya gustado esta reseña primera impresión si me gustó la foundation para mí esta fue mi primera impresión y reseña espero que les haya gustado si les gustó este vídeo por favor denme un like y también si les gustó el contenido de este vídeo y quieren ver más vídeos de estos por favor suscríbase a mi canal para que no se pierdan otro vídeo y esto lo veo pronto los quiero mucho bye